Mientras tanto comenzará a debatirse en el Senado de la Nación, este plan del gobierno, esta ley que quiere y que impulsa el gobierno para darle mayor manejo de la pandemia, si se quiere, al presidente de la Nación, después de lo que pasó sobre todo en Buenos Aires, pareciera ser una pelea entre ellos. Claro, sí, tal cual, lo es. La oposición dice que le están dando superpoderes al presidente de la Nación, desde la Nación lo niegan. La realidad es que nosotros ya lo explicamos la semana pasada, la idea que tiene el gobierno de la Nación es implementar algo muy parecido a lo que se implementa actualmente en otros países como en Alemania. Entonces lo que pensaron desde el gobierno es establezcamos un proyecto para que en vez de sacar decretos de necesidad de urgencia cada 15 o cada 21 días, con todo el desgaste que significa esto también para el gobierno, porque hay que admitir que tener al presidente hablando cada 20 días o cada 15 días implica un desgaste para su figura en un año de elecciones, bueno, creemos una ley en donde haya indicadores y en donde se vaya regulando más o menos sola la cuestión, ¿no? De acuerdo a cómo se encuentre en cada uno de los sectores de la Argentina. Ponemos la información en pantalla porque yo te tengo que decir, Tano, que este proyecto de ley es muy parecido al último decreto de necesidad de urgencia, por no decirte idéntico. Lo que hace es establecer distintos sectores de bajo riesgo, de medio, alto riesgo y alarma sanitaria, de acuerdo a distintos indicadores que se pueden de todas maneras discutir en el Congreso porque dejan abierta también esa posibilidad. Entonces piensan en la incidencia de casos, es decir, en la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, en la razón de casos, en la cantidad de camas UTI ocupadas y estableciendo todos esos parámetros van a decir, bueno, vos tenés que fijarte como provincia en qué lugar estás y la tablita sola te va a decir... Te marca qué tenés que hacer. Exactamente. Te marca qué restricción tenés que incorporar. ¿Qué dicen desde el gobierno? Si estás en bajo riesgo, las medidas naturales que conocemos, el distanciamiento, el tapabocas, en medio riesgo deciden los gobernadores, en alto riesgo ya se incorporan algunas restricciones que ya están definidas o predefinidas y en alarma sanitaria ya hay también otras restricciones y suman el tema de las clases, que es el tema del momento. Es la gran bandera. Tal cual. Entonces, los criterios le van a corresponder a la Autoridad Sanitaria Nacional, como decíamos, dividen al país o en realidad dividen las distintas zonas de acuerdo a estos criterios. Según estos parámetros se establecen restricciones, pero se podrán analizar en el debate parlamentario. Era todo lo que acabábamos de decir. Si pasamos a la otra información, el proyecto también dice esto, que me parece importante. Habla de consensuar todo el tiempo con los gobernadores. O sea, si bien se incorporan distintas restricciones de acuerdo al momento en el que te encuentres de la pandemia, al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de que el presidente se reúna con los gobernadores y les diga, bueno, esto sí y esto no. Pasa que en la práctica muchas veces esto no ha sucedido. Veremos cómo se lleva adelante ahora que tenemos esta ley, si es que se aprueba en el Congreso de la Nación. Entonces, las decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores o gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice el proyecto que las provincias van a seguir teniendo el control y la fiscalización de cada una de las medidas y para que el Poder Ejecutivo amplíe lo dispuesto se debe consensuar con las jurisdicciones. Esto lo dice en varias partes del proyecto que tiene 24 hojas, ayer lo estuvimos leyendo, y el Poder Ejecutivo en todo el tiempo, todo el tiempo digo, en este proyecto hace hincapié en la posibilidad, insisto, de ir consensuando con los gobernadores. Ahora, si pasamos a la otra información, nos vamos a encontrar con el tema. ¿Qué dicen desde la oposición? O en realidad, primero, ¿qué dice el proyecto? Que la educación o las clases solo se suspenden en lugares de alarma sanitaria, las clases presenciales. ¿Qué dicen desde la oposición? Pero esto es ir en contra de un fallo de la Corte. Porque hay un fallo de la Corte que ya dice que las provincias tienen autonomía y que, por lo tanto, como tienen autonomía, pueden decidir si las clases se mantienen o no presenciales o virtuales. A menos que, según ese fallo, también le pongan más argumentos. Sí, tal cual, pero bueno. Porque el fallo también habla de la falta de argumentos, ¿no? No, de fundamentos para, en su momento, haber tomado esa determinación. Pero para eso debería aplicarse otra medida y volver a judicializarse. La verdad es que es un camino muchísimo más lento. No es que si el gobierno agrega argumentos, el fallo de la Corte va a ser distinto. El fallo ya está. Y el fallo dice que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen autonomía. Con lo cual, la oposición dice, con esto está yendo en contra de un fallo de la Corte. Es lo que dicen y lo que dijeron durante todo el día de ayer. Medidas aplicadas, dice también el proyecto, que deben ser temporales, corresponde la supervisión a los 21 días y la duración de la ley es hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, que tiene, obviamente, una limitación temporal. Hasta allí el proyecto. Veremos qué es lo que sucede ahora en el Congreso. En el Senado, descuentan que se va a aprobar. El tema es en diputados, a ver si el gobierno tiene la posibilidad, exactamente, de juntar los avales, sobre todo de los partidos políticos más pequeños, que en general han votado en consonancia con el gobierno de la nación. Es el tema del momento, que también es el tema en la provincia. Y en un ratito vamos a escuchar también a Anabel Fernández Agasti. Pero primero escuchamos a Luis Petri, diputado nacional por la provincia de Mendoza, que ayer estuvo hablando y opinando sobre este proyecto. De todas maneras, estas declaraciones las dijo antes de que se conociera el proyecto, pero después, viendo lo que escribió en las redes sociales, sobre todo en Twitter, sigue pensando lo mismo. Y esto decía. Todo hace suponer que contiene superpoderes, facultades extraordinarias y eventualmente un cheque en blanco y que es producto o respuesta al fallo de la Corte, en donde reconoció la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias para definir respecto de la presencialidad o no en sus sistemas educativos. Ahora recién se acuerda el presidente, ante el fallo de la Corte, que lo que hace es establecer los límites que tiene el gobierno nacional y la injerencia que pueda llegar a tener a la hora de definir la política educativa, particularmente vinculada a la presencialidad, para avanzar contra el federalismo.